¿Qué es el papel de la ley? En el capítulo 6 ya hemos visto sobre el papel de la ley. En el capítulo 7 vemos a Dios informando al pueblo que lo que Él esperaría de ellos al entrar en la tierra prometida, los efectos desastrosos por haber hecho alianzas con naciones prohibidas por Dios y las bendiciones como resultado de la obediencia y las consecuencias por no cumplir esas estipulaciones de la alianza que Dios había hecho. El Dios omnisciente dejó claro que otras naciones eran más fuertes que el pueblo de Israel, pero Él específicamente expresó que entregarían las manos para su destrucción. La idea de no hacer alianza o pensar de relacionamiento que Dios esperaba del pueblo era que los israelitas no acompañasen las costumbres de otras naciones ni sus hijos se casasen con los hijos de ellos para no apartarse del camino del Señor y así impedir la justicia divina caer sobre la nación. Dios se preocupa con su pueblo aquí en la tierra, por eso da orientaciones de convivencia, por ser un pueblo santo al Señor. Dios escogió a Israel para ser un canal de bendición para otras naciones. No lo eligió debido a la numerosidad, pero sí porque Dios los ama. Eso no quiere decir que Dios no amaba a las otras naciones. Claro, las amaba también. Y por amar a las otras naciones los escogió para ser modelo de comportamiento para que las otras naciones reconocieran que sólo existe un Dios creador de los cielos y de la tierra y tuvieran alcance a la salvación. La idea de guardar la ley está vinculada a la idea de cumplirla. Esto es un hecho de obediencia. Dios siempre espera que su pueblo cumpla y practique las normas estipuladas. Es como si el Señor colocase una cobertura y pida para el pueblo no salir de esa cobertura por la lluvia, ya que fuera de eso se mojarían. De la misma manera acontece con el no cumplimiento de los mandamientos. Siempre que quebramos las normas, acabamos por cosecha las consecuencias. El amor y el cuidado que Dios tiene con su pueblo es notado siempre en las exhortaciones. Los versículos 12 y 13 dicen, Si guardes y cumples, Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. Como un padre que se preocupa con su hijo al punto de colocar límites, así Dios también se importa con cada uno. Por eso nos da un mapa que nos lleva a la canaán celestial. La decisión de seguir el mapa es nuestra. Ahora, ¿estás dispuesto a aceptar, seguir y cumplir? Que Dios te bendiga para que así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el mapa, por las indicaciones claras para llegar al destino eterno. Ayúdanos a ser dóciles, dispuestos, no solamente a escuchar, a leer, a reflexionar, a entender, sino también a practicar, vivir en fidelidad y compartir con urgencia. Bendice a todos nuestros amigos, suple cada necesidad, oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos por la compañía de hoy. Les dejo un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere. Amén. Amén. Amén.